Sí, el sábado 19 los esperamos a todos en la capilla del Colegio de Oratrices. Nos vamos a estar presentando a las 20 horas. Va a ser un cuarteto, va a participar un chelista, dos violinistas y yo en el piano. Y la idea es compartir un repertorio variado de distintos compositores de distintas épocas. Va a haber música de Estados Unidos, música de Rusia y música de Italia. Variadito también va a haber dúos, cuartetos y el chelista se va a presentar también de manera solista. Es como para tener un pantalazo de distintos tipos de música. ¿Todos los integrantes son profes del conservatorio o son artistas invitados? No, yo soy la profe del concert y invité a estos tres artistas que hemos compartido distintas presentaciones y escenarios para que se vengan a Villa del Rosario y muestren su música. Bueno, un espectáculo que nos vamos a encontrar con un repertorio variado. Sí, hay un poco de todo para todos los gustos. La idea es poder escuchar, por ejemplo, al violón chelo tocando solo, al violón chelo tocando con otros instrumentos. Lo mismo con el piano y lo mismo con los violines. Bueno, lo que cabe recalcar es que es un evento totalmente gratuito. Sí, por supuesto. Los esperamos a todos a las 8, la entrada es libre y gratuita. Unas sugerencias que vayan temprano para poder conseguir un lindo lugar y disfrutar del espectáculo. Bueno, la segunda jornada, la segunda presentación de este agosto. Profesor Javier, le toca a usted. Así es, el sábado 26 a las 9 de la noche, también los esperamos. Se ve que el violón chelo va a ser la estrella de este agosto en concierto porque también vamos a estar haciendo algo con violón chelo y piano. En este caso invité a mi hermano, yo soy profe de acá, invité a mi hermano con el que hemos estudiado y nos hemos formado juntos tocando. Así que bueno, vamos a estar haciendo algo con chelo y piano. Una sonata para piano y chelo de Beethoven, un poco de Mendelssohn y también un poco un tango de Piazzolla. Bueno, en su caso particular, ¿dónde va a ser la presentación? ¿En qué horario? El sábado 26 a las 9 de la noche los esperamos acá en el auditorio del conservatorio. Bueno, Eugenia también formando parte para hacer una invitación. Sí, en este caso es un taller que vamos a hacer el día 30. Viene la licenciada Burba de Córdoba, que ella trabaja con un proyecto sobre canciones de cuna. Entonces vamos a participar con los chicos de nivel inicial y es un taller que se va a hacer junto para todos los docentes del conservatorio y para los docentes de Villa del Rosario. Bueno, este encuentro también forma parte de lo que es este agosto en concierto. Sí, también forma parte del agosto y bueno, es una ampliación, veníamos haciendo conciertos y en este caso incluimos también talleres de formación. Bueno, también todos los eventos son gratuitos. Todos los eventos son gratuitos, sí. En este caso en particular, ¿este encuentro dónde va a ser? Va a ser acá también en el conservatorio, en el auditorio, a partir de las 4 de la tarde, miércoles 30. Repetimos entonces esta invitación para el próximo sábado y bueno, informarnos también quiénes son los artistas que te van a estar acompañando. Sí, nos presentaremos el sábado 19 a las 20 horas, Cecilia Jiménez en violín, Guaira Ligüe también en violín, Catria Luna en violonchelo y la profe Fernanda Scala en tempeano. Bueno, esto va a ser el día sábado entonces en la capilla de las adoratrices. Exactamente, ahí los esperamos. ¡Gracias!